Le pegó y como te digo, tiene un muy buen disparo y es un juego muy complicado. ¡Tiró Limorio! ¿Con qué ganas viene Cruz Azul en el arranque del juego? Otra vez Cristian Jiménez se anima, hace un recorte en los linderos del área. Le pega de media distancia la pelota, se le iba moviendo el arquero. Muy bien Limorio, Sánchez la manda para tiro. A encender en los últimos instantes, esta parece buena tensión, es de goles, es de goles, es de goles, ¡Limorio! ¡A una mano, Limorio! ¡Limorio! ¡Enorme, Limorio Sánchez! Sigue Fausto Pinto, no hay falta, sigue Fausto Pinto, mete el disparo, ¡Limorio! ¡No te mueras nunca, mi Limo! ¡Qué atacada, tiro de esquina por la punta de la derecha! Oye, Limorio, Limorio ya es figura, ¿eh? Muy bien, y además... Señor Melín, señor Hernández, aquí vemos la de Limorio en ese tiro centro que iba a ser un golazo por parte de Fausto Pinto. Cuatro minutotes. Pues ahí está, tres compañeros piden la pelota, la tocan con Biancucci dentro del área, el centro de Biancucci, ¡remota, remota, Limorio! ¡Limorio! 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 ¡No bueno! ¡Vámonos todos! ¡San Liborio! ¡Limorio! 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 ¡La estatua de Limorio! ¿Dónde la ponemos? No, Liborio Eras el villano y te convertiste en el semidioso auténtico Esta es impresionante Impresionante Señor Marín, por favor, señor Marín Impresionante lo que acaba de hacer Liborio Sánchez Impresionante Y Cruz Azul sigue abrazado al fatalismo Híjole, esto es increíble de Liborio Desde la toma que nos da el helicóptero Dice Liborio, ahí estoy, echando rostro, hallando Soy la figura